Con comparsas de chinelos, música de banda, cientos de familiares y pobladores de San Bartolomé a Tlautla, en Tenango del Valle despidieron a las cuatro personas que fallecieron en un accidente de autobús ocurrido en el tramo carretero de Caborca, Sonóita, en Sonora el pasado 6 de abril. Los cuatro féretros llegaron a las 3 de la mañana de este domingo a cada uno de sus domicilios, donde después de un rosario cerca de las 14 horas, dio inicio el cortejo fúnebre para dirigirse al panteón de la localidad. Porque siempre cuando bajábamos a jugar, era el barrio, fútbol, jugar. El negro, la llave del negro, una vez lo fuimos a San Juan de los Lagos y lo ayudé, digo vente mi negro. Con porras y aplausos, los cuatro féretros fueron recibidos a su llegada al panteón, donde los esperaba un centenar de personas para despedir a Héctor, José Antonio, Adrián y Luis, quienes fallecieron en el trágico accidente. El acceso al cementerio fue restringido, donde se evitó el acceso de personas sin cubrebocas, por lo que los cuerpos fueron depositados en el cementerio, en cuyas tumbas fueron colocadas ramos, rosas, globos y coronas. Sí, lo perdimos porque a cualquier pueblo, a cualquier gente, nos hablábamos bien, él se daba a querer a cualquier gente. Hijos, esposas y madres quedaron desprotegidas al perder a sus seres queridos, por lo que los vecinos han dado muestras de solidaridad acopiando ayuda en especie y económica. Para Meganoticias, Macrina Vázquez.